además les tengo que decir parte de la primisa parte del ideal de este canal este año de recomendarles libros menores a 250 pesos menores a 300 pesos porque muchos me dicen ya leer es un privilegio de la clase alta claro que no este año mal y que va a recomendar muy buena literatura a muy buen precio que no exceda eso cantidad 300 pesos hola bienvenidos de nuevo a su canal para creer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y como pudieron apreciar el título de aquí abajo toca que abordemos una novela gráfica que está causando bastante furor por la trama ya que actualmente hay una serie en hbo que es adaptada de un videojuego y si me refiero a the last of us american dreams editado por camité escrito por nel brookman faith erin hicks y rachel rosenberg con 120 páginas unas ilustraciones preciosas no tiene transparencias los inicios de capítulos son con bellas ilustraciones macabras como pueden apreciar y si estamos hablando de un mundo post apocalíptico el cordyceps es un virus que se adentra al cuerpo humano y lo controla llevándolo a una temperatura bastante alta para que estos contagien a otros cuerpos a través de la mordida una vez que logra contaminar el cuerpo estalla con las esporas al aire para por consiguiente seguir devastando a la humanidad toda la gente sale corriendo despavorida por culpa de los infectados y deciden dos momentos importantes dos gobiernos diferentes a unos enclaustarse en ciudades que están amuralladas que tienen rejas eléctricas para salvar a la poca humanidad que tienen mientras tanto el otro el nivel de gobierno las luciérnagas van a tratar de buscar una solución una cura que la va a tener justamente las personas inmunes gracias a la sangre que tienen entre ellas nuestra protagonista ellie que nos va a contar su historia de cómo pierde a sus amigos cómo pierde a su familia y llega a una ciudad determinada en un internado donde va a conocer a riley su amiga una chica de color negro que se va a robar tu corazón porque ambas van a luchar por sus ideales ambas van a querer salir de este poblado de esta ciudad en donde van a haber injusticias golpes violencias ejecuciones y que ellas van quieren juntarse con las luciérnagas para entender y buscar un rumbo a su vida sobrevivir morir o esconderse la moneda está al aire tú qué harías en un caso de supervivencia en un mundo donde los seres humanos están pereciendo esto está muy latente en estas páginas y a su vez por ser una historia humana por ser una historia llena de acción una historia llena de violencia una historia llena de credibilidad en el caso de qué harías tú para seguir viviendo hay una historia de amor metida si riley y ellie unas chicas adolescentes se enamoran y van a pelear capa a capa hombro con hombro rostro con rostro ojos con ojos para alcanzar justamente el camino de seguir viviendo para que seguir tocando mis pies el suelo tú tienes que descubrirlo en esta preciosidad va a llegar un punto en que van a conocer a la líder de las luciérnagas en estas pequeñas páginas y se van a dar cuenta que esta líder conocía a la madre de una de nuestras protagonistas y me quedo ahí me quedo ahí para que tú vayas y descubras esta trama para que complementes tu experiencia con el videojuego para que complementes tu historia si la estás viendo en la serie de hbo para que suspires grites llores te enojes sientas estas explosiones que hay en estas páginas sientas el poder de la humanidad el poder de la esperanza el poder de la familia la humanidad no solamente es matar la humanidad no solamente es creer que tiene que haber un poder que nos controle la humanidad y la esperanza está en las razones en los corazones de hacer las cosas bien y no en dañar a los demás todo está bien metido acá y creo yo que por esa razón me gustó mucho el y es un personaje que pasando mil y un vicisitudes aún tiene humanidad aún tiene corazón aún cree en las personas y va a extender la mano para ayudarlas y no importa las mil y un cosas que puedan pasar ella es capaz de sacrificar su propia carne su propia vida con tal de que las personas sigan viviendo y si ella cree en el amor y ella cree en esto en esto de superarse día con día te lo va a demostrar en estas páginas y se lo va a demostrar a todos los personajes a todas las personas que encuentre en su camino 5 estrellas en goodreads un 10 de calificación le podrá poner un 4 si tú lo deseas porque si no has jugado el videojuego o no has visto la serie te podría dejar con algunos cabos sueltos esta es una historia de complemento si estás viendo la serie y has jugado el videojuego va a ser un acierto comprar esta historia y que además les tengo que decir parte de la primisa parte del ideal de este canal este año de recomendarles libros menores a 250 pesos menores a 300 pesos porque muchos me dicen ya leer es un privilegio de la clase alta claro que no este año mal y que va a recomendar muy buena literatura a muy buen precio que no exceda eso cantidad 300 pesos al menos de que haya un caso muy particular que digo que diga saben que malignos y vayan a gastar 500 pesos pero este año voy a traer recomendaciones de libros baratos buenos intensos extensos formidables y este está en 180 pesitos vale cuídense se despede a ustedes juan carlos el administrador de para qué leer chaito babay